No, para mí, para mí en fútbol no existe la presión, existe la obligación nomás. Yo creo que llegamos con toda la ilusión, lo que pasa es que justo nos tocó esto, fue una cosa muy de golpe y nos tocó jugar el domingo, yo asumí el jueves, jugamos el domingo, jugamos el martes, cosa que nunca le había visto jugar a las 48 de la vuelta, y el domingo estuvimos jugando de vuelta, y ahora viernes, nosotros pasamos dos semanas justito para cuatro partidos, y era complicado porque no podíamos trabajar con el equipo, lo que tratamos de hacer es mantener la base que tenían hecho y agregarle algo más, pero no se pudo, yo creo que fue, los jugadores mentalmente quedaron muy golpeados por el cambio y fue difícil, o ha sido difícil tratar de motivarlos, pero el jugador tiene que siempre ser profesional y seguir trabajando. Siempre van a haber cambios de técnico, cambios de jugadores, y esto se fuga, hay que seguir trabajando. Yo tengo las ganas de seguir formando parte de esto, pero yo sé que es difícil acá, los técnicos, nosotros cuando agarramos esto, no te dicen cuánto tiempo tenés para trabajar, tenés que sacar el resultado y eso sea complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!